No lo puedo entender, a dónde vamos, quiénes somos, qué debo hacer Yo te juro, no lo puedo entender, a dónde vamos, quiénes somos, qué debo hacer Las cosas que elegimos ayer, el día de hoy se convierte en nada Todo lo que juramos de él, se les parecen de la madrugada Tan solo no me digas cómo querer, tan solo no me digas cómo es querer, o sea Para mí es todo agradar, lo que juramos de él, ya solo no te tienes que agradar Yo te juro, no te sé, no te sé, cuando me llamas de la madrugada Tan solo no te sé, cuando me dices que no quieres nada Todo sería igual, que nunca lo puedo tratar Te juro, no te sé, no te sé, cuando me llamas de la madrugada Oh, 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 oh Oh, 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 oh y extrêmement ¡Oh, oh, 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 oh! Las cosas que seguimos ayer, el día de hoy se convierte en nada Todo lo que pudimos ser, se desvanece de la madrugada Tan solo no me digas cómo sentir, tan solo no me digas cómo es que eres así Tan solo no me digas cómo sentir, tan solo no me digas ¡Vaya, está mi abierto! Tan solo no te grasa, tan solo no te quedes cañada Te juro que no sé lo que sea, cuando llegaste ese tu madre o nada Te juro que no sé lo que sea, cuando me digas que no quieres nada Seguirá igual, que me pongan, 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 pongan En el que se va a casar, cuando me llaman se va a margar Oh, 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 oh Oh, 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 oh